Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity Hoy vamos a ver en detalle el router Asus RT-AX58U ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita del router Aquí podemos ver el dispositivo Nos ofrece el sistema Wi-Fi iMesh iProtección Y nos ofrece Wi-Fi 6 802.11ax Soporta Playstation 5 Aquí tenemos el lateral de la caja La parte trasera Y el otro lateral En este lateral nos indica las especificaciones y el contenido de la caja Y por la parte inferior tenemos más información pero en inglés Vamos a darle la vuelta Levantamos la solapa Y abrimos Lo primero que encontramos son las condiciones de garantía en varios idiomas Aquí tenemos la guía rápida de inicio Aquí tenemos un cable de red de color negro El conector es el RJ45 Y los dos extremos son iguales El cable de red tiene un metro cincuenta Aquí tenemos el enchufe El cual viene protegido por estos plásticos Ya que el plástico está pulido Y viene para que no se raye Por este lado es negro mate Menos las letras ASUS Por este lado es igual Y el resto es negro pulido Este es el enchufe europeo Si lo compras en tu país Vendrá el enchufe adecuado para tus tomas de corriente de la pared El cable de alimentación El cable de alimentación tiene una longitud de un metro sesenta Más este fragmento de aquí Son dos metros de cable Quitamos el router Y bajo él tenemos el manual de instrucciones En varios idiomas Incluido el español En la cajita ya no tenemos nada más Y vamos a ver el router El router es de color negro Es totalmente de plástico En los laterales tenemos las rejillas de ventilación Y la marca ASUS viene en color dorado Aquí abajo tenemos ocho luces LED La primera nos señala cuando tenemos conexión a internet El puerto Ethernet 1, el 2, el 3 y el 4 La red wifi de 5 gigahercios Y la red wifi de 2,4 gigahercios Y el LED que nos muestra si está conectado a la corriente o no Aquí podemos ver el lateral Que tiene forma triangular Y por aquí tenemos otra rejilla de ventilación En la parte trasera Tenemos una Dos Tres Y cuatro antenas para el wifi ¿Cuáles? Le vamos a quitar el plástico Para que puedas verlas mejor Recuerda suscribirte Y aquí tenemos el conector de corriente El interruptor para encender o apagar el router Un puerto USB 3.0 Cuatro puertos Ethernet Y el puerto de conexión para internet Este es el botón WPS Que sirve para conectar fácilmente nuestros aparatos Sin tener que estar introduciendo la contraseña en ellos Y el botón Reset Para resetear la configuración del router Este es el otro lateral Y en las antenas podemos ver que viene el logotipo de ASUS Las antenas tienen tres posiciones Atrás del todo Posición intermedia Y totalmente en vertical Y las podemos orientar como nosotros queramos En la parte inferior del router tenemos un código QR La etiqueta con los datos del router Cuatro patitas de goma antideslizante Y dos orificios para poder colgar el router en la pared Vamos a realizar las conexiones Necesitamos este conector que viene junto con el enchufe Lo giramos Y lo conectamos aquí Y este extremo lo conectamos a la toma de corriente de la pared El cable Ethernet Lo conectamos Al conector azul Y este extremo lo conectamos a la toma de internet Que nos ha instalado nuestro operador Este cable no viene incluido Este es otro cable de red Pero de color blanco Conectamos un extremo A la clavija amarilla Da igual en qué conector lo pongamos Ya que la conexión a internet se reparte por igual En las cuatro tomas Podemos enchufar mediante cable Tres dispositivos más Y este extremo lo conectamos a nuestra consola A nuestro ordenador O a cualquier dispositivo Que tenga conexión Ethernet Mediante el RJ45 A continuación vamos a ver Las características destacadas del router ASUS RT-AX58U Si te das cuenta Cada vez son más los dispositivos en nuestro hogar Que necesitan estar conectados mediante wifi Los routers con tecnología wifi 5 Solo pueden manejar simultáneamente Un dispositivo por canal Sin embargo wifi 6 nos ofrece Unas conexiones inalámbricas Más eficientes Más rápidas Y extiende la autonomía De los dispositivos conectados Esto quiere decir que por ejemplo La batería de tu móvil Durará más Ya que no tendrá que estar esperando Su turno en la cola Para enviar o recibir datos Vía wifi Y también nos proporciona Una experiencia de red superior Nos ofrece una velocidad de red total De unos 3000 megabits por segundo Es 2,5 veces más rápido que los routers wifi 5 Gracias al soporte OFDMA Y MU-MIMO Divide cada canal en subcanales Que pueden ser utilizados por varios dispositivos Al mismo tiempo Lo que se traduce en menos tiempo de espera Y en una experiencia wifi Más fluida y rápida Este beneficio solo podrás obtenerlo Al conectar dispositivos compatibles Con el estándar 802.11ax El RT-AX58U Incluye iProtection Pro Con tecnología Tren Micro Y actualizaciones periódicas Que protegen tus dispositivos Y datos personales contra los peligros de internet También incluye controles parentales avanzados Con los que puedes filtrar páginas web Y tipos de aplicaciones móviles El WPA3 Incluye nuevas capacidades Que refuerzan las protecciones De las redes personales y empresariales Solidifican la autenticación Y ofrecen un cifrado más potente Para datos altamente sensibles Y ahora vamos a hablar un poquito Del sistema iMesh Normalmente con un único router Tendríamos cobertura Para toda nuestra casa Pero debido a las paredes Y a la distribución de los muebles Puede no ser así Lo que ocasiona que debamos poner otro router Para cubrir esos lugares Donde no llega la cobertura Wi-Fi Gracias al sistema iMesh Podemos crear una red de malla Wi-Fi De alta velocidad Con los routers ASUS que ya tengamos Únicamente si estos son compatibles Con este sistema Como puedes observar Las luces del router son de color blanco Salvo esta que como está sin conectar a internet Aparece en color rojo Cuando esté conectada Se volverá de color blanco Te puedes descargar para tu móvil o tablet La aplicación router ASUS Y desde ella podrás administrar Y configurar las opciones que tú desees Está disponible en App Store Y Play Store Una vez hayamos realizado Las conexiones físicas de nuestro router Vamos a nuestro PC Abrimos el navegador que tú prefieras Y escribimos en la barra de dirección Los siguientes números 192.168.1.1 Pulsamos Enter Y ya estamos en la página de configuración De nuestro router RT-AX-58U Ahora solo queda configurarlo Pero eso lo dejamos para una segunda parte Pues eso es todo amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto